Muy buenas noches mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales en este caso vamos a comenzar con un nuevo tema, este es el tema 5 en la materia de contabilidad de seguros se denomina contabilidad de entidades aseguradoras, coaseguro y reaseguro vamos a ver este nuevo tema relacionado con técnicas de atomización, técnicas de transferencia de riesgos que nos van a permitir a la larga atomizar el riesgo de tal manera que una entidad aseguradora permita generar mayores ingresos por la atomización de estos riesgos a ver entonces comencemos, vamos a hacer una breve introducción al tema recordando un poco el sistema de aseguramiento que tenemos, esto es rapidito ya conocemos el asegurado, la compañía aseguradora, tenemos un contrato de seguros de por medio el asegurado paga la prima o la devenga en contraprestación la compañía aseguradora en caso del siniestro para proceder a la indemnización un contrato de seguro que genere derechos y obligaciones para ambas partes el asegurado detrás de él como persona natural o jurídica tiene un interés asegurable que puede ser bienes, personas o capital además hablemos de la compañía aseguradora que asume riesgos y otorga coberturas de acuerdo a una estructura o un ramo de coberturas en un determinado ramo y con diferentes coberturas sean estas principales o secundarias como vimos en el tema anterior cuando hablamos de este tema que es contabilidad de entidades aseguradoras está dividido en tres partes, la primera parte está relacionada con la parte normativa que nosotros tenemos relacionado con el ámbito de la contabilidad si bien es cierto el sistema de aseguramiento en nuestro país o a través de las entidades aseguradoras mejor dicho tiene definido una estructura a través de las políticas y las normas que están definidas por la APS a nivel técnico pero desde el punto de vista contable utiliza las mismas normas principios principalmente en el ámbito del registro como tal cuando hablamos de la contabilidad no olvidemos que este es un sistema de información que genera hechos de tipo financiero, económico, presupuestario recopila, interpreta hechos cuantificables para la generación de determinadas tomas de decisiones información que tiene como objetivo proporcionar información de tipo oportuna, sistemática, confiable, útil y objetiva y a la larga esto se va a repercutir dentro del procesamiento de esta información se va a repercutir en los estados financieros balance general, estado de resultados, evolución de patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros entonces este es el sistemita que nosotros debemos de conocer una entidad aseguradora no está exenta de este sistema lo utilizamos, se utiliza además utilizamos lo que conocemos como los principios de contabilidad generalmente aceptado y esto es bueno repasarlo, puesto que toda empresa no solamente las entidades aseguradoras utilizan estos principios marcos para el registro contable como políticas normativas que se van a utilizar en el registro del mismo entonces hablemos a ver del principio fundamental o postulado básico que es equidad que nos dice el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores en todo momento y se enumera así que la equidad entre los intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad puesto que los que sirven o utilizan datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallan en conflicto cuando hablamos de equidad nos estamos mencionando de que una empresa va a tener distintos intereses a los intereses que se manifiestan por una persona o un grupo de personas la junta de accionistas es muy posible que puedan tener intereses de por medio al momento del manejo contable sin embargo lo que va a prevalecer en el registro contable son los intereses de la entidad de la empresa de la entidad aseguradora en este caso y no así los de la junta de accionistas si bien es cierto ellos son los que van a manejar van a tomar decisiones en el caso de nuestra empresa pero desde el punto de vista contable nosotros al momento de hacer registro tomamos en cuenta este principio tenemos principios generales como es ente los estados financieros se refieren siempre a una empresa donde el elemento subjetivo propietario es considerado como un tercero el concepto de ente es distinto al de persona ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad lo que les mencionaba hace un momento en equidad son distintos intereses pero a la vez los estados financieros que nosotros vayamos a presentar se van a referir a una empresa y no a un grupo de personas o no a una persona sino a una empresa eso es muy importante bienes económicos los estados financieros siempre se refieren a bienes económicos materiales e inmateriales que poseen un valor económico y son susceptibles a ser evaluados en términos monetarios o evaluados en términos monetarios en nuestro caso por ejemplo nosotros producimos en los estados financieros bienes económicos de tipo inmaterial no son tangibles pero si producimos servicios en ese caso nuestros servicios deben estar correctamente evaluados y a la larga estos van a repercutirse dentro de los estados financieros moneda de cuenta reflejar el patrimonio mediante un recurso que emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos o una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente eso está relacionado con el registro en moneda nacional muchas de nuestras empresas aseguradoras son subsidiarias por ejemplo de empresas del extranjero y es cierto que esas empresas del extranjero requieren información en una determinada moneda donde generalmente ellos tienen la ente matriz pero nosotros para registrar los estados financieros en nuestro país debemos utilizar la moneda nacional el boliviano sin embargo para fines de consolidación de información es posible que podamos hacer una conversión a esos a esa moneda extranjera para que podamos tomar decisiones o que la junta tome decisiones empresa en mancha salvo indicación expresa en contrario se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha considerando el concepto que informa la mención expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura la proyección futura está relacionada a proyección de corto mediano o largo plazo una empresa que tenga una existencia temporal ya sea en ese periodo de tiempo y que que genere estados financieros entonces estos estados financieros van a pertenecer a esa empresa en marcha valuación al costo el valor de costo de adquisición o producción constituye el principio del criterio de evaluación pero también esto está considerado dice en la formulación de los estados financieros llamados de situación o el balance general en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio cuando hacemos evaluación al costo si bien es cierto el costo de adquisición o producción cuando hablamos de bienes material se considera el principal criterio pero también podemos hablar de una evaluación de servicios y esta evaluación de costeo de servicios está relacionada con una evaluación del proceso en realidad en nuestro caso del proceso de servicio que vamos a prestar no olvidemos que en nuestro caso las primas netas y las primas adicionales se van a constituir el costo de producción del servicio o el costo de evaluación que a la larga es cierto tiene una serie de de aspectos técnicos que tal vez nosotros no vayamos a influir de manera imperrogativa o muy muy fundamental sin embargo estos no sirven a nosotros al momento de determinar esto que es la evaluación ejercicio las empresas en marcha o las las organizaciones es necesario medir el resultado de gestión de tiempo en tiempo ya sea para satisfacer razones administrativas legales fiscales o para cumplir con compromisos financieros cuando hablamos de ejercicio estamos hablando de un periodo determinado en nuestro caso los estados financieros en una empresa aseguradora se van a registrar desde el primero de enero de un determinado año y vamos a cerrar balance hasta el 31 de diciembre de un determinado año entonces debemos nosotros dice de medir el resultado en este periodo si en este periodo de tiempo aspectos fiscales aspectos tributarios legales de administración son importantes para cumplir estos compromisos en los estados financieros de vengado las variaciones patrimoniales deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si ha cobrado o pagado lo que vemos en las primas por cobrar por ejemplo cuando nosotros tenemos un asegurado y el asegurado se condiciona a través de un contrato de seguros al pago de una determinada prima lo que vamos a hacer nosotros es devengar esas primas sin importar si esta nos ha pagado sin importar si se ha pagado al 100% pero devengamos devengamos el 100% a eso se considera el concepto de devengado la objetividad los cambios en activos pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta cualquier cambio que tengamos en el activo pasivo o en la expresión contable del patrimonio debemos registrarlo inmediatamente un cambio por ejemplo que pasaría en nuestro caso si uno de nuestros asegurados fallece tenemos primas de vengadas que no se han cobrado aquí hay un hay un hay un impacto en el activo que debemos de registrarlo inmediatamente reconocerlo y expresarlos en registros contables establecer tal vez previsiones establecer tal vez castigos o cuentas incobrables dependiendo del caso va a ser desde el punto de vista contable les abro ya desde el punto de vista legal es otro aspecto o desde el punto de vista técnico también será otro aspecto y a producir también la indemnización que va a ser otro otro elemento que va a afectar a la expresión del patrimonio entonces fíjense que objetividad está relacionado con esos puntos realización los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados o cuando haya la operación que los origina queden perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y que sean ponderados fundamentalmente todos los riesgos inherentes de la operación esto es fundamental cuando nosotros vayamos a registrar las ventas por ejemplo en este caso las primas por ingresos de vengados generalmente nosotros debemos de perfeccionar esa operación ¿cómo perfeccionamos? fundamental a través del contrato y la póliza de seguros pero pónganse ustedes que venga un agente y diga yo ya tengo un acuerdo mutuo con un determinado asegurado y me dice que bueno va a pagar la determinada prima sin contrato ni póliza y le dice al contador contador ¿sabe qué? tú registra por favor ese ingreso y registra mi comisión ustedes registrarían ese hecho desde el punto de vista de este principio que es realización no porque no ha sido perfeccionado desde el punto de vista legal o desde las prácticas comerciales entonces tenemos que tener mucho cuidado en el respaldo que vayamos a tener en los ingresos principalmente o en los gastos cuando tengamos este tipo de operaciones relacionadas con el principio de realización prudencia significa que cuando se va a elegir entre dos valores para el elemento inactivo normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación que contabilice de tal manera que el alícuoto del propietario sea menor este principio también se puede expresar diciendo contabiliza todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se hayan realizado si nosotros tenemos un asegurado que haya sufrido el siniestro respectivo desde el punto de vista del principio de prudencia debemos de registrar o de vengar esa pérdida inmediatamente que se conozca obviamente que la normativa nos dice que tenemos que seguir un procedimiento y eso lo vamos a ver en el tema de siniestros pero no exenta esta parte al contador de decir registre este gasto que tiene que registrarse de vengarlo y que en algún momento se va a efectivizar desde el punto de vista de prudencia no contabilizamos esa pérdida apenas las conozcamos y las ganancias solamente cuando se hayan realizado esto está relacionado con el principio de realización una venta un ingreso por primas cuando hayamos cumplido con todas las normas o perfeccionado la operación desde el punto de vista legal o las prácticas recién se registra si no no se registra uniformidad cuando los principios generales son aplicados y las normas particulares utilizadas para preparar estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro esto principalmente cuando vayamos a expresar estados financieros si nosotros queremos ver cuánto es el devengamiento de las primas netas de un determinado periodo tenemos que y ver cuál es el impacto con un periodo anterior para hacer la comparación uniforme debemos de agarrar periodos iguales es decir agarraré las primas netas de yo que sé de la gestión 2019 y las compararé con la gestión 2018 para ver cómo ha ido el impacto en este devengamiento pero yo no puedo comparar si digamos primer semestre 2018 de primas netas contra el año del 2019 primas netas del 2019 fíjense que no hay uniformidad en esa comparación la comparación debe ser uniforme de un periodo a otro para tomar decisiones materialidad o significación o importancia relativa al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico frecuentemente presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que produce no distorsiona el cuadro general desde el punto de vista de la auditoría nos decían registrense registrense se van a registrar mejor dicho hechos cuando tengamos y así los dicen ellos ¿no? podemos presentarnos hechos hormigas hechos o elefantes entonces decían ellos nosotros como auditores vamos a ver los hechos elefantes y es muy posible que los hechos hormigas no los tomemos en cuenta en nuestro margen de en nuestra en nuestra auditoría como tal pero eso no 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 va en contra que tampoco podemos dentro de nuestra entidad ir dejando de lado esos hechos hormigas cuando hablo de hechos hormigas me estoy refiriendo a hechos que no tienen significación que no tienen una gran materialidad y cuando hablo de hechos elefantes me hablo a hechos que tienen gran materialidad entonces hay que tener mucho cuidado en esos dos por favor si a veces nosotros dejamos los hechos hormigas y estos se van a acumular y en algún momento se van a presentar como hechos elefantes pero eso desde el punto de vista de la materialidad exposición los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente al que se refiere todo lo que hemos hablado deben exponerse dentro de los estados financieros y deben contener toda la información demidamente discriminada y si hay información adicional también se debe presentar en los estados financieros hablemos de unas consideraciones tributarias que impuestos aplicables en la liquidación de pólizas de seguros por ejemplo en la liquidación de pólizas de seguros se debe considerar los impuestos establecidos por la ley 843 que son el impuesto al valor agregado eso ya lo vimos y el impuesto a las transacciones tanto en los ramos de seguros generales y fianzas eso es importante hay una exención tributaria es decir que no están alcanzados por impuestos de acuerdo al artículo 54 de la ley de seguros las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador de tributos por tanto no generan impuestos eso es bien importante seguros de vida primas por seguros de vida la indemnización por seguros de vida también quedan impuestas del impuesto sucesorio no están alcanzadas por este impuesto que es el impuesto a las transferencias por ejemplo no están alcanzadas las indemnizaciones por seguros de vida eso es muy importante aclarar desde el punto de vista tributario bueno esto sería la primera parte la siguiente clase vamos ya a entrar a una segunda parte vamos a ver ya aspectos de tipo técnico ya una vez conocidos estas consideraciones de tipo textual o de tipo legal en algunos casos vamos a ver ya la siguiente clase lo que es el tema de coaseguro vamos a entrar al tema de coaseguro que es un instrumento de atomización de riesgos y posteriormente veremos lo que es el reaseguro que es otro instrumento que es muy utilizable en nuestro medio bueno muchísimas gracias a todos cuídense bastante hasta luego lo que es lo que es